Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Camilo Fútbol Vino Tinto. Tomás Rincón sigue afianzándose como figura en el Torino. El criollo ingresó en la fracción 82 y marcó un verdadero golazo en la goleada del Toro 3-0 sobre el Chievo Verona en duelo válido por la jornada 26 de la Serie A de Italia. Este representó su cuarto tanto en la temporada, 3 en Serie A y 1 en Copa Italia y séptimo desde que arribó al país de la bota con el Genoa en 2014. Con la victoria, el Torino se ubica en la casilla número 7 con 41 unidades y visitará en la próxima jornada el domingo 10 de marzo al Frocinone. Ayer sábado se vivió un gran partido en la Liga Española. Juan Piañor jugó 69 minutos y marcó el primer gol. Yangel Herrera jugó 84 minutos con el Huesca que venció in extremis 2-1 al Sevilla por una fecha más de la primera división de España. Siguen últimos pero ahora solo están a 3 puntos de salir del descenso. En los primeros 20 partidos sumaron 11 puntos y en los últimos 6 suman 11. Claramente los criollos le han cambiado la cara al equipo altaragonés. Por cierto, 25 meses y 8 días tuvieron que pasar para que Juan Pia volviera a anotar en la Liga. Ayer sábado el lateral vino tinto Roberto Rosales fue titular y jugó todo el partido en la victoria de su español 3-1 ante el Real Valladolid. En la jornada 26 de la Liga Española el equipo del venezolano se ubica un décimo. Edwin Pernilla jugó todo el partido y marcó un gol con Deportes. Y Quique que venció 3-1 a O'Higgins en la primera división de Chile. Segundo gol del venezolano en el torneo. Jacobo Koufati no ingresó. John D'Arcadis sigue viviendo un gran momento en el fútbol portugués. Ayer marcó un gol y fue protagonista en el empate del Vitoria Setúbal 1-1 ante el Moreirense, su ex equipo, en la Liga NOS de Portugal. El venezolano abrió el marcador del encuentro y provocó una expulsión para así llegar a seis tantos en la temporada. Enson Rodríguez fue titular, jugó 73 minutos y repartió unas asistencias con el Aucas que perdió 4-2 ante el Delfín en la Serie A de Ecuador. El Criollo llegó a dos asistencias y un gol en cuatro partidos. Daniel Maldini, juvenil que hace vida en el AC Milan Sub-19 de madre venezolana, marcó un golazo ayer en la victoria de su equipo 3-1 en el Clásico ante el Inter en el Campeonato Primavera de Italia. Marco Farisato marcó un gol con el club deportivo Acero que perdió 3-1 ante el Villarreal C en la tercera división de España. El delantero venezolano acumula cuatro goles con su nuevo equipo. El Sub-20 Cristian Cáceres fue titular y jugó todo el partido en el empate del New York Red Bulls 1-1 ante el Columbus Crew. En la primera jornada de la MLS, Eduardo Sosa no fue convocado. Como ya había adelantado el delantero Sub-20 Brian Hurtado de Mineros de Guayana, se va cedido al Portland Timbers 2 de la USL o la segunda división de Estados Unidos. El volante criollo Enrique Peña Sauner disputó 88 minutos, marcó y se mandó un par de asistencias en la victoria del Borussia Dortmund Sub-19 4-1 ante el Paderborn. Recordemos que este es uno de los jugadores que puede recibir un contrato profesional, así que mucho ojo con esta promesa. Y hablando del Dortmund, Sergio Córdoba ingresó al minuto 82 y disputó los últimos minutos con el Augsburgo que venció sorpresivamente 2-1 al club negro y amarillo por una fecha más de la Bundesliga. Darwin Machís entró al minuto 81 luego de su lesión con el Cádiz que venció 1-0 al Albacete en la segunda división de España. Su club acumula 4 victorias consecutivas y ya se ubica sexto en puestos de playoff de ascenso. John Moillo jugó 59 minutos y fabricó un penal a favor del Tondela que perdió 3-2 ante Nacional en la primera división de Portugal. Rafael Romo jugó todo el partido con Apuel que empató 1-1 contra el Nae Salamis en la primera división de Chipre. El portero venezolano volvió a ser titular en Liga, no lo era desde noviembre de 2018. El juvenil Adrián El Charani sumó sus primeros minutos con el filial del Granada Club de Fútbol en la victoria de los suyos 3-1 en un choque por la división de honor. El lateral izquierdo José Hernández regresa al Atlanta United 2 de la USL, así lo anunció el club. Joseph Martínez fue incluido en el Team of the Week de la CONCACA Champions 2019. Su doblete ante el herediano lo posiciona como uno de los jugadores más destacados de la fecha en el certamen de clubes. Salomón Rondón jugó todo el partido con el Newcastle United que perdió 2-0 ante el West Ham en la Premier League de Inglaterra. Por cierto, por aquí de último les voy a dejar una muy interesante entrevista que le hizo Tony Cherchi al gladiador para que lo conozcan un poco más. Hoy nos vinimos hasta Newcastle para conversar con el delantero venezolano Salomón Rondón, futbolista que ya está establecido en la Premier League. Nos está esperando, acompáñanos para conocer un poco más del delantero de la Vinotinto que este año está jugando cedido en el Newcastle y con mucho éxito. Salomón Rondón, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias por recibirnos. Igualmente, encantado. Llegó el frío ya aquí en serio, ¿no? Sí, bueno, llega desde agosto, desde octubre, por ahí. En septiembre, finales de septiembre empieza a pegar porque aquí ya es todo gris. ¿Nos muestras un poquito del club? ¿Damos una vuelta? Dale, vamos. Cuando llegué, lo que me impresionó muchísimo fue la fanática porque estaba en el hotel y obviamente no podía salir porque no había nada concreto todavía. Claro, no se había oficializado. Me salí a comer y la gente me veía por la calle, bienvenido, vas a hacer muchos goles aquí, la gente te va a querer mucho. ¿Ya sientes que le agarraste el ritmo a la liga? Sí, bueno, es muy complicado porque cuando tú te enfrentas a equipos que gastan mucho dinero y tienen la fortaleza económica que puede tener el City, el Pullen, el West Ham, pero al tema de competición, la verdad que me encanta la Premier, me encanta cómo se da con mi juego porque hay centrales que son de mi físico, incluso más alto y digamos que la defensa y la delantera nos gusta el choque, disfruta la pelota, saltar arriba, se juega más con la cabeza o tratas de apoyar más al equipo para darle salida. ¿Cuánto tiempo te tardaste en acostumbrarte a manejar del otro lado? Porque vi que tu volante sí está del lado... Yo lo compré en España, el primer día era terrible, y agarras y digo, no, yo voy a hacer una cosa, yo voy a seguir a lo que va adelante y yo lo sigo. ¿Y no te pasó alguna vez que estuviste a punto de meterte en sentido contrario? Sí, por supuesto, siempre, a veces cuando estoy aquí me meto por el otro lado y digo, ay, Dios mío. El tema de la comida, por ejemplo, ¿cómo te va aquí? No, eso es, la la que tengo un estómago... ¿Ya te adaptaste a todo? Sí, sí, no, yo como pierdes hace falta, pero hay una chica que la conocemos hace tres años, que vende cosas de comida venezolana y por allí, pues, le pedimos cosas, que si harina pan, que si queso. Acá en la Premier, ¿qué tan fácil es la adaptación para los extranjeros? Obviamente, la adaptación fácil, fácil no es porque nosotros que, digamos, venimos de Latinoamérica, nosotros tenemos el inglés más americanizado, entonces aquí es mucho más complicado por la pronunciación, cambian algunas palabras e incluso en esta zona que estamos ahora, que es el norte, o sea, no puedes entender absolutamente nada de lo que te dicen y hay veces que yo digo, ¿qué? ¿perdón? Y si no, tengo a mi, ya de maestra, que es mi hijo, que tiene... ¿Ya lo tiene dominado? Oh, por supuesto, aquí es... ¿Y tiene acento británico y todo? Sí, 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 yo aquí lo tengo, ¿para qué dices? Porque no, no le entendí, creo que la mayor ganancia para mí como, como futbolista, y luego como padre, es que ellos tengan la posibilidad de tener su inglés y, bueno, su español. Un poco de la vida fuera de su país, Salomón Rondón, y aquí están sus logros, se fue muy joven a Las Palmas, después jugó en el Málaga, en la primera división española, de ahí una decisión controvertida, dice, a Rusia le fue bien, jugó Champions incluso, Europa League con el Rubin, con el Zenit, llegó a Inglaterra con el West Bromwich y ahora está cedido en el Newcastle, cinco goles en Liga y un gol también en Copa, en un equipo que se las estaba viendo muy duras y que el martes mañana le toca el City, nada menos. Estás muy cerca de poder convertirte en el máximo goleador de la selección venezolana de fútbol. Esa es una pregunta trampa. No, 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 para nada. Esa es una pregunta que conlleva sentimientos. Lo tienes, lo tienes, seguramente lo tienes en la cabeza y estoy seguro que sería y va a ser un gran honor, ¿no? Sí, por supuesto, sí, por supuesto, porque es una cuestión de, desde pequeño, desde pequeño era algo que vestir la camiseta nacional para uno como jugador es, creo que rosa es el cielo, porque no hay nada más significativo que vestir la camiseta nacional. Lo tengo entre seis y seis, no me obsesiono porque es una cuestión más personal, pero es un sueño que anhelo porque siempre lo imaginé, siempre me vi en la selección. Si hicieras una lista de cosas desde que en la infancia pensabas en jugar fútbol, esa supongo que está arriba, ¿no? Sí, no, te cambié un máximo goleador histórico por ir al mundial. Lo conseguí siendo sub-20, por primera vez en la historia de nuestro fútbol se consiguió, pero creo que es mucho más significativo y era un mundial de mayores y, bueno, eso creo que eso no tiene precio y yo creo que no hay nada comparable con eso. ¿Te ves en Qatar? Me veo en Qatar, sí, me veo en Qatar, me visualizo en Qatar. He estado en Qatar ya sea con un club o ahora con la selección, he estado allí, me visualizo allí y me visualizo cantando el himno, ya sea en la banca ahí abrazado con todo o jugando. Me visualizo ahí. Si te pudieras llevar un solo video de un gol de tu carrera. No, eso es muy difícil. ¿Tiene que haber algún gol? No, no, la verdad es que me puedo colgar una medalla, son más, son 160 goles como profesional y no hay ninguno. ¿Algún especial con la selección? Con la selección, no, las de la selección son clase aparte. Todos los tengo en mi vitrina personal. Marcarle al Inter debe haber sido... No, por supuesto, imagínate el gol que yo le hago. Claro, yo veo el estadio aquí y digo que no, me acuerdo cuando estaba Ronaldo el Gordo, que lo agarra en el Inter, que llega ese poco de niños alrededor de Ronaldo. Y de repente ya me veo así, ¿cómo se va a este estadio? ¿Cómo se va a llamar? Y yo sé que es mi Axe, amigo, míralo, míralo, sigo aquí. Y, ¿qué vamos? No, vamos a contra el Inter. Y de repente voy, hago un gol, estaba Jandano, creo que estaba de portero. La parte fue un gol bellísimo que me lo quedo y lo metí allá y dice... ¿De chamo te imaginabas triunfando de futbolista o en algún momento pensaste en el básquet? No, en el básquet. Me veía más vaquejolista porque era una obsesión que agarré en dos meses, agarré, jugaba, me jubilaba del salón, no iba a clases por jugar baloncesto y a mi papá le dije, viejo, no quiero jugar más fútbol, ya no me llena, no quiero jugar al básquet porque me gusta. Pero mi mamá me dijo, no, mis viejos se sacrificaban el fin de semana en ir a Maracay. Pues ya, mi mamá me llevaba comida y tal, pero yo como aquí en la casa del club, comida, sopa, en todo, pero es que son cosas que tú las vives y las cuentas y el esfuerzo valió la pena. Y hoy después de todo eso, cuando has tenido chance de tenerlos en una tribuna en el estadio, ¿Qué sientes? No, eso es maravilloso porque jugábamos una fase previa de Champions, me acuerdo claramente, mi papá no es de frío, le odio el frío y estaba jugando en Rusia y era el momento donde estaba llegando el frío y llovía y hacía mucho frío. Me acuerdo que tenía a mi mamá y papá sentados en la grada con la traductora, la traductora que teníamos ahí en Rusia y yo hago un gol de cabeza. Claro, el partido todavía mi papá llorando y me va llorando. ¿Qué mejor le puedo dar yo a mi viejo que se sientan orgullosos de lo que yo creaba? Un saludo para Jesús y para Marcos. Recuerda que si quieres un saludo solo pídeme aquí debajo en la caja de comentarios. Debajo en la descripción del video les dejaré mi Facebook y mi Twitter para que vayan y me sigan. Y sobre todo un saludo para todos los seguidores del fútbol vino tinto.